¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Música El mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Música 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 Música